Y te vamos a mostrar 17 conquistas de Raimundo Tupper Lion, por ejemplo este que le metía en la cancha del Santa Laura a O'Higgins de Rancagua en el año 1988, todavía no tenía estadio propio en la UC, por eso hacía de local ahí donde ahora es dueño de casa la Unión Española. Este se lo convierte a Antonio Saracho, bolero de Huachipato, ya en los pastos de San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes. Era el menor de los hermanos de la familia Tupper Lion, adicto a la música y a la lectura. Sufría una depresión, por eso tomó esta decisión en 1995. Pero acá decide muy bien en el área, ante la salida de Rodríguez, frente a Deportes La Serena. Otro más. El desborde es de Juvenal Olmos. Con un poco de fortuna, lo importante es que se va adentro. Otro más de uno de los emblemas de la Universidad Católica en la década del 90, convocado a la Selección Juvenil Sub-20 de 1987. Acá la jugada le inicia a su amigo Lucas Tudor. Después el balón le llega fuera del área y el remate es perfecto del mumo, como se le conocía. Uno más para este jugador que comenzó como delantero. Jugó alguna vez como medio campista, como enganche. En los últimos años terminó de lateral, en una y otra banda. Acá, en San Carlos otra vez, frente a Nicolás Villamil y Deportes Concepción. Tupper en 1988. En el mismo estadio, frente a Guillermo Velasco, bolero de Santiago Wanderers. ¿Te acuerdas cuando la Universidad Católica jugaba de local a mediodía? A las once y media era la cita, ahí en San Carlos de Apoquinto. Este nos lleva a Calama el pases de su amigo, Rodrigo Barrera. Mala salida de Mario, ¿ven? Mejor la definición de Tupper, jugando con el número once en la espalda de la Universidad Católica. El que centra es Pablo Lloma. Perfecta amortiguación de Tupper para finiquitar en el área. Falleció en 1995, cuando había un receso en Chile por la Copa América de Uruguay. Por eso la UC Emanuel Pellegrini se trasladó a Centroamérica a realizar una retaída de partidos amistosos. Pero este impensado desenlace impidió que ello ocurriera. Antes un gol a Alberto Berlich, charquero de Iquique. Acá no es un golazo, es un golón. Deja mareado al marcador de Cobreloa y frente a los mineros se inscribía una vez más. En 1991, por el torneo oficial, el centro es del Coque Contreras y el cabezazo es de Tupper, en el área que cuidaba Eduardo Furnier. Esa vez goleó la UC. 1992 es este año. Segunda fecha de la segunda rueda en la portada de la Serena. Fue centro o no, lo importante es que es un gol maravilloso que deja pegado al piso a Carlos Castañeto, arquero de los papayeros. El 94 en sociedad con Gorosito, cuarta fecha de ese torneo. El que los cruzados no se olvidan. Fue triunfo frente a Rangers de Talca, disputado en el multicolor de la séptima región. Acá un gol por la selección adulta nominado por Mirko Josic. Frente a Arabia Saudita. Antes habían jugado con Francia y le había dado un pase gol a Iván Zamorano. Acá él mete el gol. Frente al elenco albiverde. Ese año fue idealista en Estados Unidos. Este es un golazo por la liguilla de la Copa Libertadores de América. Terminado el torneo del 94 frente al Rambo Ramírez. Algarabía en el pueblo cruzado. Y este es el último que convirtió. Se preparaba para enfrentar al Atlético Nacional de Medellín por la Copa Libertadores. El 95 fue frente a Platense en un partido amistoso.